Hola, soy Nicolás Avedra. Bienvenido a mi casa, que también es mi pizzería online. Capri Pizzería. El nombre partió porque mi pizza favorita es la caprichosa. Y bueno, también si sabían, Capri es una isla al frente de Nápoles, donde se inventó la Real Pizza Napolitana. ¿Cuándo partí con esto? Bueno, partí así ya como un año, que estoy como más oficial, pero ya partí así como con las pizzas, con la cocina y todo eso. O sea, hace tres años, así como empezando la receta de las pizzas. Al principio era la típica pizza así como a la piedra que conocemos acá, que es cero de fermentación, que es una masa así planita solamente con los ingredientes arriba, y de a poquito fui agarrando en la mano a la pizza con fermentación, que es un poco más complejo, pero ahí vamos a ir enseñándole el proceso un poco. Requiere un día de fermentación. Son varios conceptos que hay que juntar para que resulte bien. ¿Y por qué se te ocurrió hacer esto? Bueno, si querís, ¿no sé tú? Ya pues. Se me ocurrió porque, bueno, yo soy ingeniero comercial de profesión, pero muy, muy amante de la cocina. Donde así no estudia comercial, iba a estudiar gastronomía. No sé, igual siempre quise hacer una combinación entre ambos, como en lo comercial, como con lo gastronómico, ¿ya? Y, bueno, a raíz de un viaje que hice a Italia, probé estas pizzas exquisitas, con los bordes infladitos, la masa crujiente por abajo y delgadita, una exquisita salsa de tomate y el queso mozzarella fiordilate, que es como una crema de queso, no es como el queso amarillo. El mozzarella fiordilate es más como un queso fresco que conocemos acá, pero un poco más suave y más derretido, ¿ya? Una explosión de sal en la boca. Bueno, a raíz de eso empecé a practicar, practicar, practicar. Acá en mi casa no me salían bien. Empecé a ver muchos cursos en YouTube, ¿ya? Pero llegáis a un punto como que te estancáis, ¿ya? Y necesitáis como unos tips necesarios para poder lograr un buen resultado. Ahí fue cuando tomé un curso, primero tomé un curso de panadería, que es más o menos parecido el proceso, en una panadería francesa acá, ¿ya? Pucha, la verdad, pésimo el curso. En verdad, era pagar caleta y solamente era hacer el pan ahí y chao. Como que después se te olvidó todo, no te dieron los tips necesarios, no te dieron los consejos necesarios para seguir haciéndolo más periódicamente en tu casa. Después fui a otro curso que ya era con alguien que también hacía el pan en su casa y ya ese curso quedó filete. Donde mandaron un Excel, me dieron todos los tips necesarios y le pude seguir haciendo preguntas de ahí en adelante. Así que ya con eso me lancé. Ahí partí como con la masa madre, partiendo de haciendo panes y pizza. Bueno, y yo tengo un canal, o sea, una cuenta Instagram que son como recomendaciones culinarias y ahí la subía caleta, caleta, caleta y veía que a la gente le gustaba, le gustaba. Hasta que una amiga me dijo, se fue de viaje con su amiga y me dijo, oye, ¿por qué no me vendí esta almacita? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y yo pensé, pucha, me complica así como vendérsela como con ingredientes, no tenía como, no se la iba a pasar así como envuelta en papel al usaplast. Y le dije, ya, mira, te puedo dar la masa precocida con la salsa de tomate solamente. Ya, pues, y yo se la llevaron. Yo cagaba a susto así esperando que las probaran. Ya después de dos días veía que me escribía. Veía el celular y me dijo, hola, ¿cómo estáis? Y yo, bien, bien, ¿y tú qué tal? Veía que me escribía, me escribía y borraba. Y me escribía y me borraba. Era como el primer feedback como de alguien así como comercialmente. Y me dijeron ya, oye, quedaron locas mis amigas con las pizzas, muy bacanes, nos encantó los bordes infladitos, livianitas, se notaba la calidad. Así que ahí, no sé, pues empecé con mi Instagram a promocionar. Oye, estoy haciendo estas pizzas, alguien quiere encargar. Y encargado, encargado, y hacían encargo. Y repartía solamente los viernes, los hacía por encargo. No sé, ponte, me encargaban 10, 15 más a la semana y yo las vendía a 1,500. Y fue como de a poquito creciendo. Después le agregue el pack que viene con un queso, no sé, la fior de late. Después también le agregue un frasquito de pesto. Y ahí fue creciendo de a poquito. Empecé a buscar más proveedores, agregando más productos. Pero al principio los vendía como un pack para hacer en las casas. Y tú acá tenías tu pega, o sea, esto no era tu dedicación principal. Exactamente. Bueno, una de las razones por qué hacía esto y lo hacía solamente los viernes, no las pizzas preparadas y todo esto. Es porque claro, esto es como mi... Bueno, yo digo que es más que mi hobby ya. Porque es como lo que más apasiona. Y en un futuro me gustaría dedicarme al 100% a esto. Tengo mi pega. Trabajo en telecomunicaciones en el ámbito operacional. Y estoy full time. Y esto es como lo que hago después de la pega. Me quedo hasta súper tarde, trabajo los fines de semana. Así que ha sido como súper esforzado. Pero la verdad, cuando te apasiona algo, como que no sentís tanto el cansancio. Lo hacís como con gusto. No lo hacís como tanto... No me gustaría decir obligación, pero como por cumplir. Es que cuando te apasiona algo, lo hacís por gusto. Eso. Es como lo que te podría decir. Y nada, pues así que yo partiendo acá en mi casa. Me gustaría igual como enviar un mensaje de que en realidad no necesitáis así como tener la tremenda inversión para partir algo. Podéis partir en chiquitito con tus conocidos. Y te juro que de a poquito, si así es bien la pega, eres constante y todo. De a poquito va a ir creciendo. Hoy en día ya estoy vendiendo las piezas preparadas. Estoy vendiendo por canal mayorista. Sigo con mi pega full time. Pero tengo una gama de productos así súper grande. Vendo distintos tipos de queso. Congelado. Vendo focachas. Tengo 13 tipos distintos de pizza. Y las vendo al vacío. Así que ha ido creciendo súper harto. Y bueno, algo que impulsó mucho esto también fue el tema de la pandemia. Que la gente estaba en sus casas y quería hacer algo más que solamente pedir comida. Mis pizzas, bueno, igual tenéis que calentarlas. Es como un panorama. Yo también se motivó mucha gente haciendo mis cursos. Los comencé a hacer online. Porque antes lo hacía acá, en la terraza. Y eso, pues lo que tuve que frenarse a raíz de la pandemia son los eventos. Ya, que yo llevo todas mis cosas. Llevo dos mesas, manteles, platos, el horno. Este de acá, que es súper portátil. Aunque no lo crean, ese horno llega a 500 grados. Y las pizzas quedan listas en dos minutos. Bueno, llevo todo. Llevamos la masa crua y la hacemos ahí en el momento. Ahí ya hacemos un show, tiramos las pizzas para arriba. Voy con el ayudante y le servimos a la gente. Y hoy día, ¿cuánto estáis vendiendo con las pizzas? Con las pizzas y con los eventos. Ponte que tengo como tres eventos a la semana. O sea, al mes tres, cuatro eventos. Pero ya atiendo a empresas, les facturo. Y pizzas, en promedio, mira, igual va variando. Pero en promedio, yo te diría que unas doscientas pizzas al mes. ¿Ya? Y hago, tengo producción todas las semanas. Como para no, para mantenerlas frescas igual. Y las focachas también ahora, últimamente, han ido aumentando la demanda. Esa es un poco más de trabajo porque me gusta entregarlas frescas. Donde al mismo día hechas. Así que tengo que estar todos los días, más o menos, haciendo mezclas para unirlas. Pero... Eso, imagínate, de diez pizzas que vendía cuarenta. Más o menos a la semana. Y las vendía así como... Las vendía a mi pega, a los conocidos. Y ahora se disparó un poco la cosa. Tenemos más de dos mil seguidores en Instagram. Si bien no es gigante, es... Pucha, ha sido como harto esfuerzo. Como partiendo desde cero. Sin pagar publicidad. Solamente, eh... Las campañas como publicitarias que he hecho. Ha sido... Enviarle a gente conocida. Como del rubro gastronómico. Mis pizzas. Me etiquetan. Las prueban. Y les digo, por favor. Onda, di la verdad. Onda, mira lo mismo. Que... Que digáis que son malas. Y que no te gustan, pero... Te las mando igual. Y la verdad. Ha tenido súper buena recibida. Súper bien. Y eso. Concursos. Y el boca a boca. Que es uno de los factores más importantes. Buenísimo. Y por ejemplo, con ese hornito. ¿Partiste o partiste con el horno de la casa? Partí con un horno que ya está desechado. Ya estaba en las últimas. Y... Imagínate. Ya la quince pizza, el horno... Quinceada pizza, el horno ya se enfriaba. Tenía que esperar como cinco minutos en que se haga una masa. Porque al abrir y cerrar el horno, se... Perdía la temperatura. Porque para las pizzas necesitabais que estés muy, muy, muy calientes. Partí con el horno en la casa. Después de un tiempo. Empecé a cachar. Y dije, oye, si me lanzo con eventos. ¿Cómo ir a ir? Fue una apuesta. Así que me traje este horno de Europa. Eh... Se llama Onikoda. Llega a 500 grados. Se enchufa a gas. Y me lo trajo un tío. ¿Ya? Que justo venía desde allá. Y acá no vendían. Eh... Hace unos meses ya empezaron a llegar. Una marca lo empezó a traer. Y se están volviendo súper populares. También hornos de ese mismo tamaño. A leña. Mucha, mucha gente lo está comprando. Así que... Se nota que ha habido a nivel cultural. Acá en Chile. Eh... Un mejor aprendizaje por las pizzas. No solamente por el tema como... No... No solamente por las pizzas gringas. Americanas. Que... Vendría siendo Papayos. Dominos. Dominos. Todas estas cadenas que llegaron. Bueno, cuando llegaron ya me acuerdo igual. Fue como la sensación. No sé si tú te acordáis cuando llegaron. La primera fue que... Llegó Papayos. De la gringa. Bueno. Y también estaba antes Pisa Pisa. Dominó Pisa. Que al principio la había traído un chileno. Era... Era un chileno que copió la marca de Estados Unidos. Y ahora hace. Ese después se transformó en Pisa Pisa. Y después... Le quitaron la marca. Sí. Sí. Fue una buena historia. Una gran historia. La cagó. Y después como... Llegó la gringa. Pues la real. La que está ahora. Y bueno. De a poco. Me he ido dando cuenta. Y también por el número de pizzerías de este estilo que han estado abriendo. Que la gente se está dando cuenta. Y está aprendiendo. Eh... De una buena Pisa. Una Pisa que... No te va a dejar así como esa caña de comida. Al otro día cuando despertás. Y que te sentís pesado. Una Pisa que... Vaya a saborear la salsa de tomate. Que no te va a enguatar solamente con masa. Y que va a tener un queso suave. Rico. Cremoso. Y no grasoso. Con los ingredientes. Justo. No sobrepasarlos de ingredientes. Cosa de que podáis saborear una buena Pisa. Y no solamente enguatarte. Con esto. Muéstrame dónde así las Pisas. Ya pues. Vamos. Bueno. Ahora tuve que agrandarme un poco. Por el tema de... La cantidad de Pisas que estamos haciendo. Y... Tuve que dejar mi hornito. Que me apañó. Pero a todas. Imagínate. Con ese horno. Hacía toda la producción que estoy haciendo. Ahora mismo. La hacía con ese horno chiquitito. El problema que tenía. Era que se enfriaba muy rápido. Oye. Y aquí está la reliquia. Napo. Ah, buena. Con este horno partí. Super, super simple. Llegaba solamente a 250 grados. Si es que llegaba a los 250. Así que... Napo. Se puede partir con cosas chiquititas. Lo tenemos ahí de reliquia. Mal recuerdo. Bueno. Y aquí está el Maximus. Muy bien. Así que este es como mi centro de elaboración. Tenemos... El congelador. Acá tenemos un lavadero. Bueno, acaba de llegar el queso. No llego ahora en la mañana. El congelador, el gas. Acá que guardáis. Las pizzas congeladas. Ah, acá guardé las pizzas. Sí. Claro. Los pedido. Porque me gusta entregarlas más congeladas. Porque siento que... Se conserva como más lo fresco. Bueno, acá Franciola. ¿Es para... Para el envasado? Sí. Aquí... Hago al vacío las pizzas. Al principio tenía... Mira. Te voy a contar un poco. Al principio compraba rollos. Ya. Y los tenía que... Eh... Cortar. Los tenía que sellar por un lado. Así que... Bueno. De a poco. Uno se va... Va conociendo mejores proveedores y todo. Y ahora tengo... Ponte esta bolsa. Que ya vienen selladas por un lado. Así que meto la pizza. Y la sello por un lado. Y chao. No tengo que darme la lata de estar cortándolo. Sellándolo por un lado. Midiendo, etc. Por ejemplo. ¿Cómo fuiste encontrando a esos proveedores? Hablando con otras personas que hacían pizza? Buscando en Google. Ni siquiera. Busquilla. 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 Buscando. En Instagram. Una muy buena herramienta. Google. Y bueno. También igual influye mucho de esto de... De estar buscando con gente que hace pizza. O relacionado. Pero lo que más. Eh... Buscar publicidad. Publicidad en Instagram. Ser busquilla. Llamar. Eh... Con los mismos vendedores que te recomiendan otras cosas. Etc. ¿Te acusaste alguna vez con tipos que hacían pizza en Santiago? Así como conocidos. Con un papil de consejo. Sí. ¿Te ayudaron? Sí. Hace un tiempo hubo... Justo el fin de semana que empezó así como la pandemia. No sé si... Te acordás que en el Parque Araucano hubo... Un... Una feria de pizzas. Ya. Ahí se juntaron los mejores exponentes de pizzas acá en Santiago. Y... Bueno. Conocí Ponte al Toni. Que me enseñó un par de cosas. Me dio unos datos. Que tiene una pizzería bacana. Así. Real napolitana. En la Florida. Ya. Y... No. Super T. En el ámbito como de las pizzas. Como que... Ponte no existe mucho el tema como de la competencia. Porque todos quieren apuntar a lo mismo. A eliminar las pizzas americanas. Jaja. Y que todos conozcan este tipo de pizzas. Que en verdad son mucho más ricas. Mucha mejor calidad. Si te dais cuenta yo uso solamente productos italianos. Desde la salsa de tomate. El queso lo hace un italiano acá. Que... Me lo trae el mismo día que lo hace. Onda. Super, super fresco. Casi que hice mu. La harina también. Las... Son italianas. Así que... Todo, todo se concentra en muy buenos ingredientes. Y... El manejo de la técnica. Ya. Que una vez que le agarras la mano. Como todo. Eh... Va saliendo mucho más rápido. Oye. Quería preguntarte. ¿Quieres probar una? Ya. Vamos. Mira aquí. Tengo las masas reposadas de ayer. Las saqué ahora un ratito. Para que... Eh... Con lo caliente del horno. No se sobre fermenten. Porque la idea. Es que fermenten muy, muy lento. Ya. De hecho. No se si... La típica receta de la abuela. Es como echar la sal. Después de la levadura. En la masa. Eh... Hacer la mezcla primero con... Con la levadura. Con azúcar. Le echan también. Y después echar la sal. Porque si no. Como que... Eh... Corta la fermentación. Bueno. Acá. La sal se echa. Todo junto. Para que... De hecho. Haga eso. Para que la fermentación sea más lenta. Y bueno. Al final. Lo que hacen nuestros amigos. Eh... Fermentadores. Es que todo lo que se hace acá en la masa. No se hace en tu estómago. La fermentación. No se hace en tu estómago. Entonces. No queda hinchado. Y... Por eso se sienten como mucho más livianito. Así que vamos pues. Oye. Y... Muchas personas se preguntarán. Como por... Por el tema de... De las boletas. De los permisos. De las patentes. ¿Cómo lo habéis hecho con... Con ese tipo de cosas? Bueno. Al principio tuve que partir así. Eh... Con conocidos solamente. Pero ya el último tiempo. Eh... Fue creciendo tanto. Y me vi en la obligación ya. De... Empezar a formalizar. Ya estoy todo el día. Eh... Saqué la resolución sanitaria. Acá en mi casa. Vinieron a ver. Tengo ya. Iniciación de actividades. Tengo mi empresa. Eh... Le facturo a las empresas. Que les voy a hacer eventos. A quienes les vendo. Ahora la pandemia también hicimos. Ponte las empresas que hacían eventos. Les mandamos un delivery. A cada persona. Eh... Un pack. De... Con una pizza. Una cerveza italiana. O las que ellos querían. Un postre. Y una entradita así como de focata. Y se le mandamos el pack. A todo... A todas las personas. A su domicilio. Una vez. Fue loco. 35 envíos. En el mismo día. Caleta. Fue... Bueno. Pero resultó todo bien. Y a todos les gustó. Así que. Impeque. Recomendadísimo. Ya. Partamos. Nos vamos a lavar las manos primero. Para los que se preguntan. Que por qué no uso guantes. Es muy complejo. Amasar. Con guantes. Y siempre. Siempre se ha hecho. Y en la historia. Siempre se ha hecho con. A mano. Así que. Para los que se ponen muchas trabas. De que. Por qué no podía hacer la empresa. En tu casa. Y todo eso. Ya hoy en día. Y sobre todo. Después de la pandemia. Existen muchas regulaciones legales. Que te permiten hacerlo. Ya. Y es mucho más simple. La resolución sanitaria. Ya no. No te piden tantas. Tantas cosas. Se fijan. Realmente se fijan. De que sea salud. De todo. De que esté bien. Tenga refrigerador. Etcétera. Pero no es tanto. No es tanto huevo. Como antes. Así que. Que se animen. No es un proceso. Tan largo. Y se puede. Y acá. Primero sacaste. La patente. Microempresa familiar. Si. Si. Se muera mucho. Ese tipo de cosas. Nada. Si. Todo por internet. Todo por internet. Todo por internet. Lo único. Que tuve que hacer. Yo. Fisico. Fue ir a timbrar. La patente. Municipal. Que me daban. Ir a timbrar. Servicio. Un puente interno. Y que ya. Con eso. Fue el último trámite. Como para empezar. A facturar. El tema de la. Resolución sanitaria. Todo por internet. Y te viene a ver. Claro. Pero todo por internet. Mandais los papeles. Los planos. Todo. Y de hecho. Los planos. Los podías hacer. Incluso tú. A mano. Uno. Así que. Súper bien. Ya. Partimos. Primero. Vamos a echar la harina. Para separar bien la masa. Nunca. Pensaste. Como en trabajar. En una pizzería. Como para aprender. Un poco más. Desde adentro. Como funciona. Me hubiese encantado. Me hubiese encantado. De verdad. Haber trabajado. Como garzón. En un restaurante. Pero la verdad. Nunca me di. Se me dio el tiempo. Debía haberlo hecho. Un par de meses. Quizás. En algunas. Vacaciones. Mientras estaba en la U. Pero. Terminé en la U. Y me puse a trabajar al tiro. Así que. Eso. Ha sido un aprendizaje. En la práctica. Pero creo que. Voy a poder lograrlo. Tiramos la masa. Me estáis contando antes. Que tu sueño. Obviamente. Abrir tu pizzería. Propia. Totalmente. Igual. Igual. Quiero. Seguir. Agarrando. Experiencia. Profesional. Creo que es necesaria. Pero esta cuestión. Igual. Ha estado creciendo. No me molesta. Para nada. Así que. Ya. Próximamente. Quiero. Estoy buscando. Ya. Para mantener. Ya. Alguien. 24-7. Que pueda estar. Tomando los pedidos. Y yo. Bien preocupado ahí. Y todo. Pero. Si. Tener algo. Como ya. Más establecido. Mira. Yo. No quito. Que se pueda. Tener el negocio. En sus casas. Pero si. Tener. Yo. Igual. Vivo acá. Con. Con. En familia. Entonces. Tener a alguien. Como. Anexo. Igual. Como. Más complicado. Si. Ya. Me quería agrandarte. Creo que. El siguiente paso. Que tenis que dar. Y tenis más o menos. Una fecha. Objetivo. Para eso. Marzo. Me gustaría ya. Estar como. Más o menos. Listo. Oye. Eh. Se me olvidó sacar los ingredientes. Que te gustaría. Eh. Que recomienda. Puede ser. Pepperoni. Puede ser. Jamón. Eh. Champiñones. O. Margarita. Pepperoni. Pepperoni. Si. Ya. Un segundito. Ya. Tengo el. Aguento. Bueno. Aquí tengo los refrigeradores. Clásico. Pepperoni. Bueno. Acá tengo más pizzas. En este refrigerador. Así que. Estos pepperoni. Ultra delgaditos. Son buenísimos. Ya pues. Teniendo la masa ya. Le echamos la salsa de tomate. Esta salsa de tomate. No es como. La que se suele hacer. Que se cuecen. Con cebolla. Con zanahoria. Aliños. Etcétera. Para la receta. Así como. Tradicional. Napolitana. De las pizzas. Se usa solamente. El tomate crudo. Tomate crudo. Sal. Aceite de oliva. Y bueno. Ahí si queréis. Le podéis agregar. Un poquito de orégano. Un poquito de ajo. Etcétera. Y este. El mozzarella. Si se dan cuenta. Es como blanco. Parecido. Como al queso fresco. Pero este. Derrite. Mucho mejor. Y es como. Tiene una cremosidad. Inbatible. Siempre. Empezaste en algún día. Ser emprendedor. O fue algo que nació. Siempre. 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 Cuando chico. He tenido mis negocios. Siempre estuve. Ponte en el colegio. Vendía dulces. Llevaba dulces. Y los vendía en un bolsito. De repente. Iba cargado. Con tres bolsitos. Los vendía. Vendía a los procesores. Hacía sándwiches. También. Siempre fue. Más o menos ligado. A lo gastronómico. Siempre me gustó eso. Y es como. Lo que me apasiona. En verdad. Y había alguien. Como en tu familia. Como que. Que te inspirara. En eso. O fue algo que. Tu crees que nació. De manera. Natural. No. Bueno. Mi abuela. Seca para la cocina. Mis papás. Si bien. Mi papá. Seca para los asados. Y mi mamá. También le gusta cocinar. Pero. Con mi abuela. Partí. Así como. El amor por la cocina. No me acuerdo. Hacían empanadas. Y yo cuando. No sé. Tres años. Sacaba masa crua. Y me la iba a comer. Así como. Debajo del comedor. Siempre. Siempre fue como. Un amor a la masa. Vamos a poner los peperonis. Y nada. Porque si hay. Que otra cosa. Me gusta mucho. Hacer feliz a la gente. Como con la comida. Ver que lo disfrutan. Ver que algo. Que hice yo. Con dedicación. Y todo. Lo están disfrutando. Y eso. Más que. Como. Por decirlo. Como ego propio. Me gusta que la gente. Lo disfrute. Que lo vea. Siento que. La comida. Como que. Une mucha la gente. Hacen eventos. Entretenidos. Etcétera. Y me gusta mucho. Armar eso. Eventos. Y con mi amigo. Como que. Armo. Armo. Arto eso. Con mi familia. También. Oye. Compremos esto. 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 Como te lleguen. De años más. Con. Capi. Pisas. Lloviendo. No. Me gustaría. Ya. Estar. Como. Un poco. Más establecido. Bueno. Con mi pega. No quiero. Dejarla. Todavía. Quiero. Seguir. En paralelo. Porque creo. Que aún. Me falta. Desarrollarme. Profesionalmente. Pero ya. En 10 años. Yo ya. Me veo. Así. Establecido. Y dedicado. A esto. Oye. El hornito. Ya. Imagínate. A más. De 400 grados. Unos. Así que. Se va. Para adentro. La primera. Una. 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 Caleta. Le encanta. Si. Si. Fanaticos. Me lo exigen. Bueno. Cada vez que prendemos horno. Siempre salen. Alguna que otra. Como para la familia. Mira. Si te das cuenta. Los bordecitos. Como que ya se empiezan a inflar. Sí. Súper rápido. ¿No? Increíble. Mira. Por todos lados. Lo que hay que hacer. Damos vuelta. Una vez. Y también está ahí. Te gusta probar otras pizzas. Si también a regular. Total. O no muchas. Sí. O sea. Como de otras pizzerías. ¿Te refieres? Sí. Sí. Creo que ya me las he probado. Todas las de este estilo. De las buenas en Santiago. Brunapoli. Domani. Que son como los más conocidos. Pero también. Hay muchos emprendedores chiquititos. Que hacen de este tipo de pizzas. Que hacen unas combinaciones. Pero buenísimas. Buenísimas. Así que aquí tenemos. La pizza por francos. François. ¿Y probarla? Feliz. Por supuesto. Mira. Los italianos. Los italianos dicen algo. ¿No? Es buenísima. Es muy distinto. Mira. Los italianos dicen una cosa. Para lo único. Para la única comida. Que no hay que esperar. Que lleguen los demás platos. Es para la pizza. Porque hay que comerla caliente. Y vamos a cortarla. Por ejemplo. Esta pizza. ¿En cuánto la vendes tú? Esta pizza. Y la margarita. Las vende un poco más barata. Esta la vende en 6500. ¿Ya? Bueno. Igual. Yo sé que. Ahora. Cuando ya quiera. No venderlas al vacío. Venderlas así como listas. Voy a tener que subir un poco. Un pelín. Los precios. Pero no. Mi idea. No es hacerlo mucho. Es subirlo solamente por necesidad. Por ejemplo. ¿Le habís sacado los costos? ¿A cuánto realmente te cuesta producir cada pizza? Sí. Ingeniero comercial. Tiene que mantener todo eso en línea. Y sí. Mira. Ponte. Por pizza. Sin contar la mano obra. Marginal. Hay como. Un 80%. Aproximado. Y si al final. Eh. Lo costoso de esto. Y de la gastronomía en sí. Es la mano obra. La mano obra. Porque. Mucho detalle. Muy delicado. Eh. Los insumos no son tan. Eh. Sofisticados. Bueno. Igual tengo pizza así como. Que vienen como con trufas. Con mascarpones. Y otras como delicateses. Pero. Sí. Siempre. Siempre. Lo más caro. Es la mano obra. Y el día de mañana. Va a ser tu arriendo. Claro. También. Los costos fijos. Claro. Sí. Totalmente. Así que ahí tengo que seguir sacando números y todo. No he sacado así. Eh. Porque. Recién empecé a ver locales. No he sacado que número de pizza voy a tener que. Tener. Tener que vender como para poder sustentar todo eso. Pero. Creo que si mantengo en la calidad. Y sigo así. Creo que me va a ir bien. Tengo. Tengo confianza de que voy a poder hacer bien las cosas. Y poder entregar una buena propuesta a mis clientes. Buenísimo. Así que. Adelante pues François. Pruebe. Igual debe estar un poco caliente. Todavía. Mmm. Buenísima. 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 A que si de verdad quieren emprender. Pueden partir desde chico. Muy chico. Desde su casa. De verdad se puede. Necesitan. Bueno. Un pseudo espadas y todo. Pero. De verdad. Puede ser la raíz de un neuroceo muy grande que pueden tener. Y. No. Pues. Ojalá les haya gustado la entrevista. Mis productos. Y los dejo invitadísimos a seguirnos en Instagram. Es. Pizzeria Capri. Y un bajo. Pizzeria con dos zetas. O mi número. 99. 879. 8138. Vendemos pizza. Vendemos insumos para pizza. Herramientas. Palas. De todo. Para que puedas hacer la pizza en tu casa. O comerla. También hacemos clases. Y. Eventos. Que llegamos hasta tu propia casa. Así que. Muchas gracias. Espero que en la segunda entrevista. Ya podamos contar con el local.